Un amor para ti Que te entregué todo mi amor Te regalé mi juventud Ahora no sabes ni quién soy Ni a dónde me voy Si te preguntan por ahí Ya no sabes qué decir Solo desvías la mirada y mentís Caracón, conocida soy Una desconocida soy Una más en tu vida Y vuelves a mentir Caracón, conocida soy Una desconocida soy Fui tu esclava encadenada Alguien más que se sufrí Pero todo terminó Y sé que te marcharás Ya no habrá más daño tuyo Y al fin la pagarás Pero todo terminó Y sé que te marcharás Ya no habrá más daño tuyo Y al fin la pagarás Si te preguntan por ahí Ya no sabes qué decir Solo desvías la mirada y mentís Caracón, conocida soy Una desconocida soy Una más en tu vida Y vuelves a mentir Caracón, conocida soy Una desconocida soy Fui tu esclava encadenada Alguien más que se sufrir Pero todo terminó Pero todo terminó Y sé que te marcharás Baila este ritmo Baila este ritmo Que te pones a estudiar Te gusta loco Salgo a mentir sin parar Siente este ritmo Que se atiende y se va Con la diosa y la diva De la clube Caracón, conocida soy Una desconocida soy Una más en tu vida Y vuelves a mentir Caracón, conocida soy Una desconocida soy Fui tu esclava encadenada Alguien más que se sufrir Caracón, conocida soy Una desconocida soy Una más en tu vida Y vuelves a mentir Caracón, conocida soy Una desconocida soy Fui tu esclava encadenada Alguien más que se sufrir